. ¿Usted tiene foto entonces? Me dijo... ¿Qué hace? Llama al transporte y que la vengan a buscar, ¿cómo? ¿Dónde es usted? Nosotros somos de San Gregorio, pero ¿vos qué querés que haga? Yo le decía al encargado que usted estaba sacando foto, no sabía si era particular o fotógrafo. Está listo. Para ver si cabe la posibilidad de recaudar alguna. El reporte lo de menos. No, ya sé, eso es lo de menos. Nosotros estamos trabajando para... Nosotros trabajamos para el medio que tenemos nosotros, así que es lo mismo. ¿Y el teléfono está puesto ahí en la puerta? Sí, sí, yo se lo digo, se lo digo. Nura. ¿Está todo bien, está todo bien? Sí, 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 sí ... Ah, perdón, lo digo. C Ugh, Oh, No, 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 no. Todos los chicos que ha parecido además. A ver lo que pasamos todos.